He venido a contarle la historia De una noche a este mundo lleno No hay detrás de su amor por la salida Que por ella tu vida es mejor Una noche del viento que brilla He aprendido que busca razón Y aunque pueda estimar su corazón Y una quieta su voz expresó A la paso a Cristo y a la mano Y aceptaba su muerte en la cruz Hacia el cielo en victoria No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz No hay detrás de su muerte en la cruz Gracias por estar pendiente siempre en Facebook